¿Qué es la entrega de la Comunidad de Madrid? Esta entrega de este local que esta mañana hacemos a esta empresa se enmarca dentro de las iniciativas que pusimos en marcha dentro del plan de empleo de la Comunidad de Madrid que aprobamos en el mes de abril. Ese es un plan que, como saben, suscribimos con los empresarios y los sindicatos y el objetivo fundamental era apoyar dentro de esas iniciativas a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios que con su esfuerzo están haciendo posible que la actividad económica en nuestra región siga siendo la más importante de España y que nos ayuden a sostener ese crecimiento económico y el empleo que es en estos momentos el principal problema que tiene nuestra economía. Por eso, dentro de ese plan de emprendedores incorporábamos muchas medidas pero hay dos que creo que son especialmente importantes y que podemos ver aquí. Por una parte, el esfuerzo que hicimos por conseguir abrir líneas de financiación para los pequeños y medianos empresarios. Como saben, en estos momentos hemos suscrito convenios por valor de 300 millones de euros para ayudas directas o para avales a través de AvalMadrid para que los emprendedores que tienen en el momento de poner en marcha sus iniciativas o de ampliar las dificultades financieras puedan encontrar a través de estos instrumentos el dinero que les ayude a poner en marcha ese proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!